De camino a la Verde Asturias, nos detenemos en la bella capital leonesa. La tranquila plaza mayor, en la que se levanta el edificio del ayuntamiento, preside el barrio húmedo, donde el líquido elemento tiene los colores blanco, tinto y rosado. A muy poca distancia de ella, se levanta el principal monumento de la capital, su catedral. Concluida su construcción en el siglo XIV, en el más puro estilo gótico, ha sido definida por los expertos como una sinfonía de luz y piedra. La fascinación del viajero está ocasionada por las vidrieras, algunas de hasta 12 metros de altura, así como los espectaculares rosetones. Bajando por la calle ancha y dejando a la derecha el Palacio de los Guzmanes, actualmente sede de la Diputación, llegamos a otra de las cosas arquitectónicas de la ciudad, la Casa de Botines, obra maestra del genial arquitecto Antonio Gaudí, cuya estatua lo contempla sentado en un banco. Desde aquí nos internamos en la parte más moderna de la ciudad, acercándonos al paseo que corre junto al río. El puente románico cruza sobre el río Bernesga, dando paso a la amplia explanada en la que se levanta el impresionante conjunto arquitectónico del Hostal de San Marcos. El edificio muestra orgulloso una de las fachadas platerescas más notables del Renacimiento Español y se completa con un templo y un claustro de la misma época. El Hostal fue fundado por los Reyes Católicos como hospital de peregrinos en el Camino de Santiago, aunque más tarde sirvió como recinto carcelario, y uno de sus más ilustres presos fue Francisco de Quevedo. El interior de la iglesia tiene una alta nave de estilo gótico, con elegantes bóvedas nervadas, en la que destacan el coro y la reja. En la sacristía podemos admirar el magnífico trabajo del techo y desde ella pasar al luminoso claustro. Continuamos el viaje por el montañoso norte de la provincia de León, recorriendo carreteras que atraviesan estrechos desfiladeros de roca. Hasta llegar a una de las maravillas naturales de la península ibérica, la Cueva de Valporquero. Constituye toda una experiencia viajera la llegada cruzando las hoces de Vega Cervera, a modo de cascadas petrificadas que dan la medida humana en la naturaleza. Desde su descubrimiento, esta cueva inicialmente constituyó un feudo casi inaccesible al que solamente llegaban estudiosos y aventureros, debido a las dificultades de acceso. Una vez adecuada la ruta de entrada a la cueva, los viajeros recorremos por su interior una senda de 4 kilómetros, magníficamente asegurada y sugestivamente iluminada, conformando un sorprendente espectáculo natural. Atravesando varias salas, acompañados de guías expertos, disfrutamos de auténticas explosiones de piedra, torrenciales cataratas petrificadas e inmensas salas y corredores trufados de orfebrería caliza. ¡Gracias!